Mi alma bonita, agradece tu historia, tu proceso y lo que estás viviendo hoy. Detrás de todo lo que experimentas existe un plan perfecto para ti. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, la abundancia es una energía que fluye hacia ti cuando estás alineado con tus verdaderos deseos y valores. Ya es tiempo de recibir en abundancia, avanza sin miedo. Entiende que el mismo que sostiene al universo también sostiene tu corazón. Arcángel Raciel, el guardián de los secretos de Dios, el arcángel de la magia y la alquimia se hace presente en este mensaje divino para ti. Él viene a recordarte que existe una paleta infinita de colores en tu vida. El propósito de este mensaje es que vuelvas a recordar tu merecimiento, a usar el poder y la voluntad que te ha dado Dios para que lleguen bendiciones a tu vida. Recuerda, el universo funciona de manera circular. Todo lo que entregas con amor vuelve a ti. Si estás leyendo esto, es una confirmación de que lo vas a lograr. Todo comenzará a funcionar correctamente en tu vida con tus finanzas, tu salud, el amor y tu familia. Hijo mío, el rayo índigo del arcángel Raciel te trae estos poderosos decretos. Repítelos con la fe, con la emoción y la intención correcta, y sabiendo y confiando que todo eso que declaras ya está ahí para ti, y que siempre llegan desde el amor, la gratitud y el merecimiento por derecho divino y de nacimiento. Busca un espacio calmado, intenciónale una vela a tus ángeles, a tus guías espirituales y al arcángel Raciel, y luego déjate llevar. Recuerda, visualiza siempre un gran día, la mente será lo que el corazón siente. Comienza a creer que lo imposible es posible, date la oportunidad de ver los milagros suceder. Reconoce, acepte y recibe, y la abundancia y la prosperidad llegarán a ti. Sonríe, que el universo ya dijo sí a todos tus sueños. Comenzamos. Hay de todo para todos. La abundancia es mi estado natural, y yo lo acepto. Yo soy riqueza, abundancia y prosperidad manifestada aquí y ahora. Gracias al universo por su generosidad. Abro la puerta a la abundancia. Yo atraigo amor, éxito y felicidad a mi vida. Yo tengo la llave que abre todas las puertas que me conducen hacia mi mayor bien. Hoy solo fluyo hacia lo bueno, lo real y positivo. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Mis ingresos se multiplican de formas inesperadas. Gracias por todos los regalos, bendiciones y milagros que están en mi camino. Me abro al amor incondicional. Le doy la bienvenida a la abundancia, al amor, al respeto, a mi nueva visión a través de la verdad. Le doy la bienvenida a todo lo bueno para que se manifieste en mi vida. Le doy la bienvenida a la risa, la armonía, la felicidad y a la paz interior. Tengo el control de mis pensamientos. Puedo lograr todo lo que me propongo. El mundo en el que existo es infinitamente abundante. Ahora estoy creando mi futuro. Yo soy mi mejor versión. El universo está conspirando para hacerme próspero y abundante. Dejo ir toda resistencia y confío en mí y en mi camino. Hoy bendigo cada paso que doy, cada palabra que hablo, cada decisión que tomo. Bendigo todo lo que recibo y que cada bendición sea multiplicada. No vine a este mundo a sobrevivir. Yo vine a vivir en abundancia y prosperidad. Tengo todo para ser feliz. Puedo lograr todo lo que me propongo. Yo soy la libre expresión de la riqueza ilimitada del universo que se manifiesta a través de mí para propio bienestar y el de todo el mundo. Siempre tengo dinero para cubrir mis gastos y vivir la vida que merezco. Todo lo que invierto en mí regresa a mí multiplicado. El dinero llega a mí fácilmente y sin esfuerzo y a veces de manera inesperada. Pago mis facturas y mis gastos con amor por el bien recibido y el dinero siempre regresa a mi poderoso, bendecido y multiplicado. Las puertas de mi corazón están abiertas a la abundancia universal. Mi poder de manifestación es poderoso. Yo soy un imán potente que atrae prosperidad infinita e ilimitada. Hoy mantengo mi vibración bonita y atraigo situaciones, momentos y personas maravillosas. Afirmo y decreto que el dinero está circulando constantemente en mi vida y que siempre hay un excedente divino. Mi hogar es un refugio de amor y paz. Mis pensamientos positivos son tan poderosos que atraen todo lo bueno y bonito del universo. Toda moneda que entrego regresa a mí multiplicada y bendecida. Acepto, reconozco y recibo la energía maravillosa del dinero. Atraigo a mi vida todo lo que necesito. Tengo mucho y suficiente para dar y compartir con otros. Suelto mi pasado, me anclo en mi presente, aquí y ahora, bendigo todo lo que tengo y lo que vendrá. Yo elijo vivir mi vida en plenitud y abundancia. Dejo ir con amor lo que ya no sirve en mi vida. Vivo en un universo lleno de afecto, abundancia y armonía y estoy agradecido por ello. Doy las gracias por el flujo ilimitado de cosas buenas a mi vida. Soy un alma poderosa que merece tener una salud perfecta, prosperidad y relaciones personales hermosas. Gracias por todo lo que tengo. Gracias por todo lo que ya no está por mi bien. Gracias por todo lo que está por llegar. Yo soy un imán de cosas buenas, mágicas, prósperas y maravillosas. Atraigo a mi vida todo lo que me genera paz y bienestar. Cada día que pasa recibo montones de bendiciones inesperadas que alegran mi vida. Tengo mi propia magia, creo en mí y voy a lograr todo lo bonito que sueño. Me declaro en sanidad total, bienestar integral y expansión. Soy abundancia plena. Expreso gratitud al universo sabiendo que mis pensamientos y sentimientos son escuchados y apreciados siempre. Todo lo que necesito llega a mí en el orden de tiempo perfecto. Todo lo que pido se me da en sincronía divina, lo suelto al universo y confío. Hoy libero todos los sentimientos de carencia y limitación. Acepto con alegría las bendiciones de amor, riqueza y abundancia. Yo soy una persona próspera, amorosa y sana. Todo me sale bien y estoy bendecido por la vida. Declaro que todo el dinero que ingresa a mi vida es setenta veces siete superior al dinero que invierto o gasto. Amo mi vida y todas las cosas grandiosas que hay en ella. Declaro, decreto y afirmo que voy a ser tan abundante que podré ayudar al universo a bendecir a los demás. Mi corazón agradecido es un imán para todos mis deseos. Permito que el universo me guíe, me bendiga, me ilumine y abra mis caminos. Hoy amo y bendigo a mi prójimo con generosidad. Yo soy fuerza, estoy aquí surgiendo, renaciendo y potenciando mi poder. Soy y me elevo con amor. Yo tengo el poder de transformar lo negativo en positivo, la escasez en abundancia, el dolor en sanación y el miedo en amor. Soy un canal abierto de abundancia y prosperidad. Me abro para recibir. A partir de hoy llega a mi vida el dinero suficiente para cubrir mis deseos y necesidades. Y radioabundancia, salud, amor y éxito en todo momento. Tengo la certeza que todo el universo está conspirando a mi favor. Gracias, 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 gracias. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.